Bien, pues está bien. Todos somos de entidades, todos trabajáis en el ámbito de la gestión, casi todos. Entonces, de lo que os voy a hablar y os voy a contar, pues no nos va a sonar nada raro. Voy a volver a compartir otra vez lo que teníamos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? Os voy a contar un poquito todo lo que vamos a ver a lo largo de estas seis semanas, para centrarnos un poco de qué va. Deciros que lo que pretendo con el curso, lo que pretendemos con el curso es que sea eminentemente práctico. Os digo esto porque el día de hoy va a ser el día menos práctico de todo el curso, pero es lo normal, porque tenemos que ubicar todos los conceptos, tenemos que ubicar todo el proceso de gestión presupuestaria. Entonces, bueno, hoy es una exposición un poquito más teórica, no hay tanto número, no hay tanto elemento práctico, pero bueno, sí que es cierto que los elementos prácticos los podemos ir trayendo en la sesión a lo largo de nuestra experiencia personal, en nuestros puestos de administración y gestión a la hora de abordar esta temática, que es la gestión presupuestaria, ¿vale? Entonces, ¿hoy qué nos vamos a centrar? Bueno, pues nos vamos a centrar básicamente en los cuatro primeros puntos, ¿vale? Es decir, vamos a establecer un marco teórico de lo que es la presupuestación, es decir, qué nos obliga a la normativa respecto a presupuestos, ¿vale? Segundo, vamos a definir todo lo referente a un presupuesto, desde sus funciones, sus objetivos, para qué, por qué lo hacemos, cómo deberíamos hacerlo, ¿vale? Os voy a contar algo que creo que es distinto y es que vamos a partir de que vamos a entender el presupuesto no como un documento, sino como un proceso. Entonces, vamos a hablar, a partir del punto 3 nos olvidamos del presupuesto como tal y vamos a hablar de lo que es gestión presupuestaria y os intentaré explicar qué entiendo o qué entendemos desde Algalia por gestión presupuestaria y cómo nosotros lo trabajamos también con nuestros clientes. Y por último, a partir de ahí, pues a partir del punto 4, pues ya empezaremos, empieza el rock and roll ya, ¿no? Entonces, nos metemos ya con gestión presupuestaria práctica. Hoy haremos una aproximación, o sea, os dejaré una práctica sencilla que está relacionada un poco con nuestra contabilidad, ¿vale? Y con algo muy importante que es el enlace o cómo debemos de enlazar nuestra contabilidad con nuestra gestión presupuestaria, ¿vale? Entonces, os voy a dar un paso previo. Haremos una práctica que nos será muy útil para el trabajo que vamos a realizar después de elaboración del presupuesto, ¿vale? Después, a lo largo de las siguientes sesiones, pues nos meteremos en la gestión presupuestaria de ingresos y lo haremos con un caso práctico. Haremos lo mismo con los gastos, en este caso incidiendo mucho en el gasto de personal, porque supongo que para vosotros el gasto de personal debe ser tranquilamente el 70 o el 75% de vuestro presupuesto. Y después nos meteremos con la última parte del presupuesto de explotación, que sería el presupuesto de bienes, servicios y amortizaciones, ¿vale? O sea, el gasto corriente y las amortizaciones. Bien, una vez tenemos todo eso, haríamos el análisis y la integración presupuestaria, ¿vale? Y después haríamos un ejercicio, que creo que va a ser muy interesante, de seguimiento y control presupuestario, ¿vale? Os vamos a incidir un poquito más, no nos vamos a quedar en cómo elaboramos el presupuesto, que también llegaremos a ello, cerraremos un presupuesto, pero después vamos a ver cómo hacemos todo ese proceso de seguimiento y análisis y reelaboración presupuestaria, ¿vale? Partiendo siempre de un concepto que es clave para nosotros, y es que el presupuesto es una herramienta de gestión. Y como herramienta de gestión, tiene su trabajo, tiene su seguimiento y tiene su utilidad a la hora de toma de decisiones. Desde en este itinerario nunca vamos a entender el presupuesto como un documento que se hace, se tiene ahí y se recoge un año después para analizarlo en la asamblea. Eso para nosotros no vale y lo que vamos a ver es cómo utilizamos el presupuesto como elemento de gestión, elemento para el análisis y la toma de decisiones, ¿vale? Por último, cerraremos, o sea, en la última sesión que tendremos, pues hablaremos un poco de los presupuestos de inversión y de tesorería, ¿vale? Presupuestos menos utilizados que el presupuesto de explotación, pero que en determinadas circunstancias os pueden ser muy útiles, ¿vale? Y esto es un poco lo que vamos a ver en seis semanas, que vamos a estar juntos, ¿vale? No sé si tenéis alguna duda respecto al itinerario. ¿No? ¿Todo claro? ¿Alguna impresión inicial? Bueno, pues como quiero que habléis un poquito, porque es que si no, esto va a ser un poco aburrido. A ver, decidme, no necesito que intervengáis todos, pero decidme un poco, por favor, el que quiera que me diga, ¿qué es lo que esperáis de este curso y qué os queréis llevar? ¿Vale? Cuando os anotasteis a esto, pues entiendo que lo hacéis por algo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que os queréis llevar? ¿Dónde estáis? ¿A dónde queréis llevar en esta parte de gestión presupuestaria? Venga. Hola, Ángel. Buenos días a todos y a todas. Soy Pepe Pazos de Plena Inclusión Galicia. Un poco la expectativa que tengo en cuanto a la elaboración y al tratamiento de los presupuestos está bien, sobre todo en integrar la multitud de subvenciones en un presupuesto de una organización previamente. Y también me interesaría la parte práctica, o sea, cómo integrar el seguimiento de la contabilidad con el seguimiento del presupuesto. O sea, el típico informes periódicos que nos pide Junta Directiva, de ver el seguimiento y cumplimiento y ejecución de los distintos presupuestos que hay y proyectos. Y, bueno, eso es un poco así mi expectativa más salientable. Un saludo a todos. Vale. Bueno, voy a intervenir. Nosotros nos apuntamos a este curso el año pasado. Queríamos hacer una gestión presupuestaria y queríamos hacer algo más analítico. Pero nos cuesta un poquito llegar a eso. Por eso nos hemos vuelto a inscribir para ver si podemos, porque el tema del gasto personal ha sido muy complicado para llevarlo. El tema de, también el tema de las amortizaciones y todo, es un poco difícil integrarlo al presupuesto. Y al final queremos que sea para eso, para analizar y para poder tomar decisiones. Y todavía no podemos llegar a ese punto. Entonces, por eso queremos ver si podemos reforzar un poco los contenidos de nuevo y a ver si podemos llegar a eso que intentamos este año y no hemos podido tampoco. Pues venga. Bueno, yo soy Aizaro. Soy del Colegio de Trabajo Social de Álava. Y siendo trabajadora social, pero trabajando en un colegio muy pequeño, pues me toca hacer un poco todo. Entonces, justo ahora coincidiendo con la asamblea ordinaria, el tema del balance, de la previsión de gastos para este año y demás, me apareció esta formación y dije, pues allá voy. Porque al final, como trabajadora social, nunca he tenido formación en esta parte más administrativa. Entonces, pues a ver, vengo como con un libro en blanco. Perfecto. Buenos días. No sé si se me oye. Sí. Estoy en una cafetería, igual hay ruido de fondo. Yo soy Yardy, vengo de Plena Inclusión Navarra. Y bueno, nosotras somos un equipo muy nuevito, porque la que más lleva lleva un año. Yo llevo, ahora voy a hacer cuatro meses. Entonces, bueno, hemos tenido un año 2023 muy voluntarista. Pues somos un equipo de tres personas. Muy buen equipo, pero muy nuevo. Entonces, bueno, pues este curso nos viene como anillo al dedo para intentar estabilizar, ordenar y protocolarizar, pues todo el tema de subvenciones, de gastos y ordenarlo todo, pues como debe ser, vaya. Así que, aquí estamos. Perfecto. Bueno, mira, yo hablo también un poco. Yo soy Neus, vengo de una asociación de Plena Inclusión en el área de Barcelona que se dedica al autismo. Y bueno, también vi el curso y pensé, para allí me voy con mis compañeras, porque somos una entidad que tiene 13 años, que era como pequeña y ahora actualmente pues hemos crecido muchísimo. Y nos estamos profesionalizando. Mi papel es de directora gerente, porque no soy una directora gerente al uso, sino que se ha ido formando y creciendo con la entidad. Y pienso que necesitamos todos los cursos habidos hoy por haber, pues desde hace cuatro o cinco años éramos diez personas trabajando, ahora somos 30 personas trabajando. Y necesitamos, pues todo el apoyo a nivel de gestión, análisis de presupuesto y todo lo que sea posible. Es eso. Bueno, pues no sé si se me oye. Sí, perfectamente. Vale. Yo soy Laura, soy de Aspaces Alamanca. Acabo de empezar a trabajar en esta entidad con muy poquitos meses. Actualmente todo el tema de presupuesto lo hace una compañera mía, pero bueno, pues me he apuntado a este curso porque necesita que otra persona más se encargue junto con ella de elaborar presupuestos. Entonces, pues poco a poco yo parto de cero, es decir, tengo los conocimientos un poquito escasos, lo que me he adquirido en la carrera. Y, bueno, pues espero que este curso me forme, sobre todo de aquí, a poder dedicarme a esto en unos años. Buenos días. Nosotras somos de Plena Inclusión Cabeza del Buey, mi compañera trabaja en la Administración llevando contabilidad y yo soy la directora gerente. Y, bueno, pues un poco por las mismas razones que han estado diciendo las compañeras, porque realmente los presupuestos todavía no les damos la utilidad que creemos que deben tener y no nos están ayudando a día de hoy a la toma de decisiones adecuadas para la organización. Y para incorporar muchas veces nuevos proyectos y hacer inversiones y demás, pues creo que hasta el momento un presupuesto de ingresos y gastos al uso, que prácticamente utilizamos para presentar en la Asamblea y poco más, no es lo adecuado. Y entonces queremos avanzar un poco más con ayuda vuestra. Vale. Buenos días, soy Carmen, pertenezco a la asociación APROSUBA 3, Plena Inclusión Badajoz. Somos un equipo de lo que es el departamento de Administración, tenemos a tres personas. Yo llevo la gerencia de APROSUBA 3. Llevamos ya un largo recorrido de muchísimos años. Yo llevo no tantos años, llevo ocho años. Y sí que es verdad lo que adelantaba mi compañera de cabeza del buey en Badajoz, que más allá de presentar el presupuesto en asamblea, cerrar el del año anterior y hacer la previsión para el año siguiente, no hacemos un uso correcto de ese presupuesto con las desviaciones. Tenemos mucho salto de mata de muchos gastos imprevistos que nos rompen el presupuesto a muy corto plazo. Subvenciones que pensamos que nos iban a llegar y no nos llegan o que llegan muy tarde. Con lo cual, es muy difícil hacer una previsión y que esa previsión, con esas desviaciones, que sean lo más real posible. Al fin y al cabo, es utilizar correctamente ese presupuesto y darle el uso y que sea realmente una herramienta de trabajo para la toma de decisiones. y ver la realidad más allá de lo que es la asamblea y ese presupuesto que se presenta a todos los socios anualmente. Bueno, a ver, digo por ubicar, para daros un poquito, centrar un poco y daros respuesta a cosas que habéis ido diciendo por ahí. ¿Vale? En el sondeo que hicimos, os preguntaba, la tercera pregunta que os hacía era qué tipo de presupuesto hacéis en la entidad, ¿no? En la mayor parte habláis de un presupuesto de ingresos y gastos global, me sorprende que poca gente hagáis un presupuesto de ingresos y gastos analítico, ¿vale? Aquí vamos a intentar, yo os decía que el itinerario va a ser eminentemente práctico y entonces vamos a intentar ir a lo más profundo que podamos. Y lo más profundo es que vamos a hacer un presupuesto analítico, es decir, lo vamos a hacer por centros de coste, ¿vale? Probablemente de una entidad, va a ser una entidad de servicios sociales, por lo tanto es una entidad, los que estáis en federaciones os sonarán como a una entidad de las que pertenecéis. Algunos de los que estáis en entidades podéis decir, esto es mi entidad, ¿vale? Entonces, quiero decir que no va a ser un ejercicio que esté muy alejado de lo que tenéis, pero sí va a ser un ejercicio en profundidad. Vamos a intentar ir a departamentos analíticos. No os preocupéis, en el sentido de que es más fácil hacer un presupuesto global sin analítica que con analítica. Es decir, si hacemos este ejercicio en la profundidad que estamos hablando, hacer un presupuesto o hacer un seguimiento presupuestario sin llegar a detalle analítico es mucho más sencillo, ¿vale? Entonces, os trasladaremos, os trasladaré el modelo, os trasladaré el modelo donde vamos a trabajar, lo vais a tener como modelo que os vais a llevar para poder trabajar en él si os es interesante, ¿vale? Entonces, tendréis un modelo de trabajo que creo que os puede dar utilidad a eso que hacéis, ¿no? Comentabais por ahí el tema de las desviaciones, el tema de los imprevistos, el tema de estas cosas. Bien, he intentado, dentro del itinerario, he intentado dejar una sesión prácticamente específica para todo lo que es el análisis, el seguimiento y la reelaboración presupuestaria, ¿vale? En el sentido de que me parece lo más interesante. Creo que al final todos, más o menos, aunque bueno, espero que os aporte algo lo que yo os diga, pero bueno, todos más o menos podemos o sabemos hacer un presupuesto, pero el problema viene después. El problema viene después cuando ya tenemos hecho un presupuesto, cuando nos enfrentamos a las ejecuciones presupuestarias, empiezan a cambiar las cosas y el presupuesto se nos descalabra y entonces a ver qué hacemos con él, ¿no? Es decir, bueno, pues esperamos al final de todo y vemos qué ha pasado, ¿vale? El problema es que si esperamos al final de todo y vemos lo que ha pasado no podemos hacer nada, ¿vale? Entonces, la idea es, vamos a ver si conseguimos que eso sea una herramienta, vamos a ver si conseguimos que cuando sabemos que tenemos las variaciones y las desviaciones podamos intervenir para poder en ese momento tomar decisiones. En ese momento la gestión presupuestaria y el proceso de gestión presupuestaria es útil, sino no dejará de ser un trabajo muy grande que tenemos que hacer para elaborar un presupuesto, básicamente para tener algo que después podamos comparar a ver si lo hemos cumplido, ¿no? Pero no habremos aprovechado en su totalidad ese proceso, ¿vale? Entonces vamos a intentar en el itinerario llegar a este punto, ¿no? Llegar a poder entender esto como una herramienta de uso permanente, ¿vale? Incorporado lo mismo que en la compatibilidad y con cualquier otro tipo de herramienta de gestión que estéis utilizando, ¿vale? Bien, vale, pues creo que de todo lo que habéis comentado creo que vamos a dar respuesta. Creo que, bueno, lo que nos vamos a encontrar, o por lo que veo, vamos a… Estáis entidades que sois, entre comillas, pequeñitas, más pequeñas y hay entidades que son muy grandes, ¿vale? Entonces nos vamos a encontrar con un elenco de presupuestación muy diverso, ¿vale? Es decir, hay quien… puede haber alguna entidad que le preocupe o por su forma de funcionamiento le preocupe cómo o por su justificación, porque a veces tenemos que justificar subvenciones y necesitamos una información específica asociada a esas subvenciones y a veces es interesante que el presupuesto también nos guíe en ese sentido, ¿no? O sea, nos guíe en el sentido de cómo estamos ejecutando una subvención. Entonces, puede haber esa preocupación, puede haber una preocupación de otro estilo en cuanto a, bueno, pues tengo diferentes centros de actividad, ¿vale? Pues tengo un centro de día, un centro ocupacional y sí quiero saber un poco cómo va cada centro o cómo es la dinámica económica de cada centro, ¿vale? Y después, evidentemente, puede haber una necesidad, y lo hay, una necesidad global de decir, bueno, pues tengo unos recursos para este ejercicio y tengo que administrarlos correctamente, tengo que llegar a adjudicarlos o a ubicarlos en los diferentes centros de coste y controlar y controlar que realmente no me estoy desfasando de esos recursos que tengo, porque si no tengo un problema, ¿vale? Entonces, intentaremos dar respuesta a todo en la justa medida. Cuando queráis profundizar en algo un poquito más, pues lo comentáis y nos ponemos, ¿vale? Entonces, voy a compartiros otra vez la pantalla y nos metemos ya un poquito al lío, ¿vale? Bueno, no me voy a meter con esto. Hay una cosa que voy a ir un poquito más rápido. Primero porque, bueno, supongo que el marco normativo de vuestra entidad lo conocéis todos y, por tanto, igual aquí tampoco os aporto mucho más. Simplemente quería ubicar o encajar, digamos, toda esta parte de presupuestación dentro de la normativa. Entonces, en esta parte del marco normativo voy a ir un poquito más rápido. La semana que viene, o sea, dentro de un par de días os trasladarán todo este material que estamos viendo. Por lo tanto, cualquier duda, cuestión que tengáis la podéis ver en el material de forma mucho más detallada y si tenéis alguna duda me lo preguntáis en la siguiente sesión. Pero no me quiero parar, digamos, en toda la parte normativa, que en el caso de la presupuestación tampoco, o sea, influye, pero tampoco influye demasiado, ¿vale? Entonces, básicamente, ¿qué nos encontramos? Asociaciones, federaciones, que son asociaciones, digamos, de segundo orden, están regidas, se regen por la Ley Orgánica del Derecho de Asociación, como sabéis, ¿vale? Y esa ley, bueno, pues dice dos cosas muy importantes. Dice en el artículo 11 que cada asociación debe ajustar su funcionamiento a lo establecido en sus propios estatutos. Esto es muy importante porque si mis estatutos ya dicen que tengo que elaborar un presupuesto y evaluarlo o, digamos, liquidarlo, pues entonces mis propios estatutos ya me están incorporando la norma que me obliga a tener un presupuesto y hacerlo, ¿vale? Si los estatutos, que no suele ser habitual, profundizan en detalle e incluso llegan a hablar de un presupuesto analítico o de un presupuesto de ingresos y gastos, de tesorería y de no sé qué, pues más aún estarán prácticamente dando el marco jurídico que tengo que utilizar para elaborar los presupuestos. Pero bueno, no suele ser habitual, ¿vale? Lo normal es que los estatutos o hablen poco de los presupuestos o simplemente digan que la entidad tiene que hacer un presupuesto y poco más, ¿vale? Entonces, bueno, ahí lo dejo. Segundo artículo que habla de la ley de todo el tema económico y de este estilo, bueno, pues habla de obligaciones documentales y contables, ¿no? Entonces, dicen que las asociaciones han de llevar una contabilidad que permite obtener la imagen fiel, el patrimonio, el resultado y su situación financiera, así como las actividades realizadas y efectuar un inventario de sus bienes y recoger un libro de las actas de las reuniones de sus órganos de gobierno. Vale, como veis, aquí no está hablando nada de obligación de hacer un presupuesto. Básicamente, lo que nos está diciendo es que tenemos que llevar un registro contable, ¿vale? Pero no habla de hacer un presupuesto. También dice que los asociados podrán acceder a toda la documentación que se relaciona en el apartado anterior, ¿vale? Y que las cuentas de la asociación se tienen que aprobar anualmente por la Asamblea General. Esto es lo que nos dice el marco jurídico de asociaciones. Vale, pero casi todos vosotros, prácticamente todas las asociaciones que estáis en plena, sois asociaciones declaradas de utilidad pública, ¿vale? Como sabéis, el proceso de utilidad pública es un proceso administrativo que se regula en ese Real Decreto, 2007-40-2003, que, en cierta medida, lo que nos da es un cierto caché, entre comillas, como entidad, el ser declarado de utilidad pública, ¿vale? Y, sobre todo eso, lo que nos aporta después son, fundamentalmente, beneficios fiscales. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice ese Real Decreto respecto a temas presupuestarios de las asociaciones declaradas de utilidad pública? Bueno, pues que habla de que las cuentas anuales de las entidades declaradas de utilidad pública tienen que tener balance de situación, cuentas, resultados y memoria, y se formulan conforme al Plan General Contable de Entidades y Fines Lucrativos, ¿vale? Esto es un paso más. Cuando estéis declarados de utilidad pública ya no vale llevar una contabilidad cualquiera. Hay que llevar una contabilidad ajustada al Plan General Contable de Entidades y Fines Lucrativos y presentando esas cuentas anuales que incluyen esos tres documentos, ¿vale? Es decir, nos asimila o nos ubica ya a las obligaciones contables que tiene cualquier tipo de entidad mercantil, ¿vale? Incluso más, en algún caso. Después dice que presentará ante el órgano encargado de verificar su constitución las cuentas anuales del ejercicio anterior y una memoria descritiva de las actividades realizadas, ¿no? Habla de un plazo de seis meses y habla de que dicha documentación acompañará una certificación del acuerdo de asamblea en que, bueno, pues contenga la aprobación de las cuentas. También dice que el balance de situación, la cuenta de resultados y la memoria se formularán conforme a lo que determinen las normas de adaptación del Plan General Contable adaptado, ¿vale? Bien, a ver, llegados a este punto, si somos una asociación-federación, ¿qué conclusiones podemos tener? Bueno, pues la ley de asociaciones no obliga específicamente a tener un presupuesto, ¿vale? Entonces, si mis estatutos no dicen nada, pues a priori no tendría que tenerlo, ¿vale? Sí que es cierto que, lo he dicho, sí es cierto que normalmente suele pasar que las asociaciones o los estatutos sí lo pueden tener, ¿vale? Bueno, después hay otro elemento importante, ¿vale? Otro elemento importante y es que la ley orgánica del derecho a la asociación habla, sí, de la responsabilidad, ¿no? Y habla de la responsabilidad de los titulares, miembros de órganos de gobierno, ¿vale? Entonces, bueno, en esa línea sí que parece lógico, parece adecuado que como órganos de gobierno sí que, en cierta medida, como tenemos que responder ante la asociación, ante daños producidos o deudas contraídos por actos dolosos o negligentes, parece que sí que tendría mucho más sentido, desde este punto de vista de una correcta responsabilidad, pues tener un documento o un presupuesto que se lleve a la asamblea y que lo apruebe la asamblea, básicamente por legitimación a ese órgano de gobierno, digamos, de su gestión y de su forma de hacer las cosas, ¿no? Al mismo tiempo, bueno, pues se habla también de anticiparse al futuro y de la eficiencia de la gestión, ¿vale? Bien. Asociaciones, como conclusión, nos vamos fundamentalmente a la ley de asociaciones, que no nos dice nada, nos lleva a los estatutos y, cuando hablamos de utilidad pública, pues parece que no tenemos que hacer un presupuesto, pero sí tenemos que liquidar las cuentas conforme al Plan General Contable Adaptado. Y parece, y en el Plan General Contable Adaptado no nos dice que tengamos que hacer un presupuesto, pero sí que nos habla de, digamos, liquidar las diferentes actividades que tenemos. Y entonces parece que no tenemos que llevar un presupuesto, pero sí tenemos que liquidarlo. Cosa que se hace un poco, pues, complicada, ¿no? No podríamos liquidar algo que realmente no hemos hecho antes, ¿no? Entonces parece que, siendo una asociación declarada de utilidad pública, aunque no se dice explícitamente, sí que tiene sentido llevar un presupuesto y si en esa memoria de actividades pues tengo diferentes centros de coste, diferentes actividades, parece que tiene todo el sentido del mundo que ese presupuesto que tengo que llevar tenga que ser un presupuesto desglosado analíticamente por centros de coste o por las diferentes actividades que estoy realizando, ¿vale? Hasta aquí el mundo asociaciones, ¿vale? Asociaciones, federaciones. Ahora nos vamos al mundo fundaciones, ¿vale? El mundo fundaciones, no sé si alguno de los que estéis aquí sois fundación, pero bueno, el mundo fundaciones, como sabéis, se deje por la ley 50 del 2002, ¿vale? Y en las fundaciones esto ya es mucho más, se hace mucho más claro y mucho más patente, ¿no? Las fundaciones sí que deben de llevar una continuidad ordenada que permita un seguimiento cronológico de las operaciones y llevan necesariamente un libro diario, un libro de inventarios y cuentas anuales, ¿vale? El presidente formula cuentas y deberá ser aprobadas en el plazo de seis meses desde el cierre del ejercicio, ¿vale? Hasta aquí estamos hablando de cuentas, estamos hablando de... las actividades realizadas, o sea, estamos hablando de separación de actividades, ¿vale? Y también nos dice el artículo 25, y esto sí que ya es muy importante porque aquí ya explica claramente la situación, digamos, con respecto al presupuesto, dice que el patronato elaborará y remitirá al protectorado en los últimos tres meses de cada ejercicio un plan de actuación en el que queden reflejados los objetivos y las actividades que se prevean desarrolladas durante el ejercicio siguiente. Esto es muy importante porque ese plan de actuación no solo reflejará las actividades o la descripción de los objetivos y los indicadores de las actividades, sino que también lleva aparejado, digamos, los recursos económicos asociados a esas actividades. Entonces, la elaboración de ese plan de actuación, pues, parece que nos va a llevar a tener que tener un presupuesto analítico de la fundación de las diferentes actividades que va a realizar y que estamos incorporando en ese plan de actuación, ¿vale? Entonces, como veis, la ley 50 no lo dice explícitamente, pero, en el fondo, ya está obligando, entre comillas, a realizar un presupuesto analítico a la fundación de las diferentes actividades que van en el plan de actuación, ¿vale? Bien. De aquí, poco más. Simplemente comentaros que, tanto en utilidad pública como en fundación, se hace referencia al plan general contable adaptado a entidades en fines lucrativos, que entiendo que es el plan que estáis utilizando todas las entidades que estáis aquí y, si no lo estáis utilizando, ya estáis tardando, ¿vale? Ese plan general contable es de aplicación obligatoria para fundaciones de ámbito estatal y autonómico, salvo en Cataluña, ¿vale? En Cataluña hay un plan general contable adaptado que se aplica a las entidades no lucrativas de Cataluña, muy similar al plan general contable general, estatal. Quedan delegadas, deroga unas reglas anteriores de normas de información presupuestaria de las entidades, habla del presupuesto como antecedente del plan de actuación y habla del modelo o lleva el modelo de plan de actuación, ¿no? Y habla también de la conveniencia de que la información financiera y económica se emplee también para desarrollar tareas de gestión interna de las fundaciones y las asociaciones. ¿Vale? Como conclusiones a todo este marco presupuestario que os acabo de contar, así un poco rapidillo y un poco para empezar ya en lo que nos interesa, que es la elaboración del presupuesto o hablar sobre presupuestos, bueno, pues que hay un empleo creciente del presupuesto y de su liquidación como documento legal de las organizaciones no lucrativas en relación con los registros oficiales, es decir, cada vez más esto se está pidiendo, si somos declarados de utilidad pública se nos va a pedir liquidación en las cuentas anuales, se nos va a pedir liquidación de ese presupuesto, si somos fundación evidentemente se nos va a pedir un plan de actuación, ¿vale? que es lo que aparece en el paso siguiente. Las asociaciones declaradas de utilidad pública están obligadas a presentar liquidación de presupuesto pero no presentarlo, eso significa que obviamente tendrán que tenerlo y, como último extremo, los estatutos de la entidad pueden contener la obligación de elaboración y presentación del presupuesto. Entonces, como conclusión ya definitiva, tenemos que saber qué tipo de entidad somos, asociación, federación, asociación declarada de utilidad pública, fundación, ¿vale? Eso nos va a marcar una serie de obligaciones legales respecto a la elaboración del presupuesto y, digamos, a la profundidad de la elaboración del presupuesto y, en último extremo, también nuestros estatutos, que son el marco jurídico de funcionamiento de nuestra entidad. Entonces, tenemos que irnos a la norma externa y a la norma interna y la mezcla de estas dos cosas nos dirá qué tipo de presupuesto tenemos que hacer, ¿vale? y cómo lo tenemos que liquidar. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda respecto al marco legal? ¿Vale? ¿Lo lleváis bien? ¿Os quedáis dormidos? Esto es denso. Bueno, vamos a la segunda parte. Nos vamos a meter ya en la parte de elaboración de presupuestos, ¿vale? Vamos a hablar del presupuesto, no de la gestión presupuestaria. Vamos a hablar del presupuesto como documento, ¿vale? Y un poco, vamos a traer cosas que os pueden sonar, pero que no está de más que las recordemos, ¿vale? Y lo vamos a hacer hoy y no lo vamos a hacer nunca más en estos cinco días que nos van a quedar, ¿vale? Entonces, básicamente, ¿qué es un presupuesto? Pues, lo tenéis muy claro. Es un documento de gestión y planificación financiera expresada en términos monetarios que recoge ingresos y gastos, ¿vale? Pues, lo tenéis claro. Recoge ingresos y gastos o, incluso, yendo un poquito más allá, puede haber un presupuesto que no solo recoge ingresos y gastos. O podemos tener otro tipo de presupuestos, como, por ejemplo, el presupuesto de tesorería, ¿vale? Que no recoge ingresos y gastos, que recoge cobros y pagos, ¿vale? Fundamentalmente, cuando pensamos en presupuesto, pues, estamos pensando en presupuesto de ingresos y gastos, ¿vale? Ingresos del ejercicio, gastos del ejercicio. Del ejercicio o no. Porque, como veis, el periodo lo defino yo. Podemos tener un presupuesto para un ejercicio, para un año, para un curso escolar, incluso, podríamos tenerlo para otro tiempo distinto, el que nosotros definamos, ¿vale? Imaginaros que, por las circunstancias de variabilidad, yo decido que este año va a ser muy loco y, entonces, voy a hacer solo un presupuesto para los primeros seis meses. Porque es lo que quiero controlar. Pues, podría hacerlo, ¿vale? Seguiría siendo un presupuesto. Es un documento que se elabora bajo unas condiciones previstas, tanto internas como externas. Es decir, cuando elaboramos el presupuesto, evidentemente, tenemos que ver hacia adentro lo que estamos haciendo y cómo lo hemos hecho y hacia afuera con los condicionantes que vamos a tener para el presupuesto que vamos a hacer y el periodo que vamos a elaborar, ¿vale? Lo podemos hacer en un ámbito parcial o en un ámbito global. ¿Y hasta dónde podemos llevar la parcialidad? Hasta donde nos dé la gana. Me explico. Puedo hacer un presupuesto por centros de coste, lo puedo hacer por proyectos e, incluso, podría hacer un presupuesto para una actividad o podría hacer un presupuesto para una subvención, ¿vale? Es decir, ese documento de planificación y gestión nos valdría, en teoría, para enfocarlo con el zoom que nosotros queramos. Eso no cambia la metodología, cambia el zoom, cambia a donde quiero enfocar, digamos, mi gestión y planificación. ¿Vale? Lo habitual, lo habitual es, y como contestáis en el sondeo, lo habitual es hacer un presupuesto global de toda la entidad. ¿Vale? Pero, normalmente, cuando la entidad crece, cuando la entidad es más grande, lo normal suele ser, o cuando hay otros requisitos externos, lo normal suele ser ya hacer un presupuesto analítico. Es decir, presupuestos por centros de coste que acabarán confluyendo en ese presupuesto global. ¿Vale? Entonces, esto es muy importante, porque a la hora de implantar gestión presupuestaria, tenemos que tener en cuenta cuál es el zoom que queremos hacer, a dónde queremos llegar. ¿Vale? Y esto depende, como os digo, fundamentalmente, de algún elemento externo, de elementos externos, pero fundamentalmente depende de el tamaño de nuestra entidad, de nuestra cultura organizativa, de nuestra cultura de gestión, pues depende de todo eso. ¿Vale? Alguien que no haya hecho un presupuesto en la entidad nunca, pues le va a ser muy complicado llegar e intentar hacer un presupuesto por centros, proyectos o actividades. ¿Por qué? Porque no va a tener cultura de la organización, probablemente las condiciones que tiene, tanto externas como externas, el primer año, no va a ser capaz de controlarlas, y por tanto, pues eso puede llevarnos a un pequeño fracaso, ya que digamos esto, pues no me vale para mucho. ¿Vale? Entonces, adecuemos el presupuesto, o lo que vamos a hacer, a la entidad que somos. Bien, permite asignar los recursos económicos de una manera eficiente, esto es claro y evidente, cuando planifico y decido dónde va cada cosa, soy mucho más eficiente, si no voy por intuición, y a veces la intuición es buena, pero normalmente nos suele engañar. ¿Vale? Y, finalmente, pues nos debería permitir, o debería de permitirnos, en cierta medida, contrastar que lo que estamos haciendo, lo que está pasando, coincide con lo que hemos pensado. ¿Vale? Es decir, que podamos comparar si lo que ha pasado, pues era lo que nosotros queríamos que pasara, o resulta que no. ¿Vale? Pero fijaros que estamos hablando del presupuesto como documento. Bien. ¿Qué objetivos y funciones tiene? Bueno, pues lo que tenéis ahí. Y aquí hay cosas en algunas en las que me voy a parar un poquito. A ver, primero planificar y controlar integral y sistemáticamente las actividades que la entidad debe desarrollar en un periodo determinado. ¿Vale? Es decir, el presupuesto debería ser un elemento de planificación y control. ¿Vale? Planificación y control a nivel económica o de gestión. Sería, y es deseable, y cada vez vamos más a este tipo de organizaciones, ¿vale? implicar a los equipos de intervención en la gestión económica de los diferentes recursos que manejan. Fijar responsabilidades y para lograr el cumplimiento de las metas. Esto parece claro y evidente. Es decir, cuanto más impliquemos a los, entre comillas, elementos u organismos ejecutores del presupuesto, más conciencia trasladaremos de la asignación de recursos y, por tanto, mucho más empatía con el presupuesto lograremos de las personas que tienen que ejecutarlo y preocupación por su cumplimiento. ¿Vale? Esto es complicado, es una de las cosas más difíciles, pero, bueno, es algo muy, muy, muy interesante. ¿Vale? Después, coordinar e integrar los diferentes centros de coste para que se asegure la marcha de la empresa de la entidad de una forma integral. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque hagamos presupuestos desglosados, después tenemos que integrar todo esto en un presupuesto global. ¿Vale? Porque necesitamos, al final, tener un resultado global. Y, para hacer esta integración, pues, habrá que gestionar, y habrá que gestionar expectativas, y habrá que gestionar cesiones y recursos. ¿Para qué? Para que esos presupuestos parciales, cuando se integren en el global, las cosas nos cuadren. ¿Vale? Bien. Tiene que ser un documento, o sea, el presupuesto debería de proporcionar información ágil para la toma de decisiones. Es decir, tendría que ser algo que nos permitiera, mediante una visualización fácil, mediante tres o cuatro KPIs de gestión, poder decir, pues, vamos bien o vamos mal y tenemos que cambiar cosas. ¿Vale? Por otro lado, es un elemento de comunicación interna y externa de la entidad. Lo tenéis claro. Si tenéis que presentar el presupuesto, a nivel interno, pues, evidentemente, cuando presentamos ese presupuesto en la asamblea, o cuando lo presentamos a nuestro equipo de dirección, o cuando lo cerramos con nuestros departamentos, ¿vale? Pues, es un elemento de comunicación donde expresamos un poco qué es lo que vamos a hacer y los recursos que vamos a destinar. Pero, por otro lado, también es un elemento externo de gestión para la entidad, en el sentido de que ese presupuesto nos va a valer para cumplir determinadas obligaciones, como las comentaba en el punto anterior, y nos va a valer también para presentar, digamos, lo que es nuestro modelo económico en determinados espacios. Espacios de financiación, espacios de comunicación, u otro tipo de espacios en los que nos manejemos y donde queramos trasladar nuestra gestión económica, ¿vale? Y, por último, es un documento que nos permite comprobar los logros de los resultados de nuestras operaciones y la eficiencia en la asignación de recursos, ¿vale? Esto es lo que a priori debería de cumplir un presupuesto. Si no nos lo cumple, pues nos estaremos quedando cojos en alguna cosa, ¿vale? Entonces, cojamos estos puntos como referencia para ver si, para hacer una introspectiva interna dentro de nuestra entidad y ver si realmente nuestro presupuesto está cumpliendo estos objetivos, ¿vale? Si no los cumple, pues entonces algo tenemos que mejorar en nuestro proceso para poder, digamos, hacer que este presupuesto nos valga como elemento de gestión, ¿vale? Bien. Esto tampoco os quiero liar mucho con ello. Hay una clasificación de presupuestos. Podemos tener, según su flexibilidad, pueden ser rígidos, estáticos, fijos o asignados, o pueden ser flexibles o variables, flexibles o variables son aquellos que permito ir modificando a lo largo de la vida del presupuesto, ¿vale? Es decir, donde tengo un presupuesto inicial y puedo, digamos, revisarlo o retocarlo. También son flexibles o variables aquellos que dependen, lo que pasa es que en nuestras entidades eso es un poquito más difícil de ver, son aquellos que dependen de volúmenes, ¿vale? Es decir, pues, puedo hacer un presupuesto que varíe en función del número de usuarios que tengo en el centro, ¿vale? Y entonces, ese presupuesto es un presupuesto flexible, de manera que si cambia mi número de usuarios automáticamente está cambiando, cambian determinadas partidas del presupuesto que pueden estar vinculadas, en este caso, al número de usuarios, ¿vale? Después, pueden ser presupuestos de corto y largo plazo, ¿vale? Normalmente hablamos de corto plazo cuando estamos hablando de presupuestos inferiores a un año y estamos hablando de largo plazo presupuestos superiores. Esos presupuestos que normalmente en un momento dado se pueden vincular, por ejemplo, a una planificación estratégica, ¿vale? A lo mejor vuestra, los que tengáis una planificación estratégica, pues, es posible que no tenga presupuesto, pero también sí que es posible que esa planificación estratégica en un momento determinado la hayáis ubicado en números o la hayáis puesto en números, ¿vale? Y entonces tendréis un presupuesto orientativo de esa planificación estratégica, pues, al plazo en el que está elaborada esa planificación, ¿vale? Según el campo de aplicación, pues, pueden ser presupuestos de operaciones, pueden ser presupuestos financieros, de inversión-financiación, pueden ser presupuestos de tesorería, podría haber otro tipo de ámbito, ¿vale? Imaginaros que en un momento determinado, pues, en vuestra entidad existiese una actividad productiva que generase ventas o, bueno, pues, algún tipo de actividad económica y en un momento determinado pudieseis tener un presupuesto de un ámbito concreto que pueda ser un presupuesto de comercialización, ¿vale? Pues, depende del ámbito de aplicación de la entidad, pues, podemos ubicar distintos tipos de presupuesto. Y, bueno, y nada, el último, olvidaroslo, porque según un sector, pues, ser privados, pueden ser públicos. Bien, esto sí que me interesa más y aquí sí que, bueno, ya vamos a pararnos un poquito, que es qué errores cometemos normalmente o cuáles son los errores más comunes, no quiere decir que los cometáis vosotros, pero, bueno, cuáles son los errores más comunes que nos encontramos cuando hacemos gestión presupuestaria. Bueno, primer error y bastante habitual, ¿vale? Que el presupuesto se hace tarde mal y el resto ya lo ponéis vosotros, ¿vale? Me explico. Es que tengo la asamblea en junio y tengo que presentar el presupuesto. Ah, vale, ¿y cuándo hago el presupuesto? Bueno, pues, lo hago en mayo. Bueno, como podéis ver, un presupuesto elaborado en mayo, cuando han pasado cinco meses del año, pues, poco o nada os va a valer, ¿vale? Cumpliréis el expediente, presentaréis el presupuesto, pero el presupuesto, valor, valor, un poquito. Entonces, introducimos un primer elemento en la presupuestación y es la temporalización. Tenemos que hacer el presupuesto en el momento en el que nos sea útil para la gestión, para poder que nos sirva como herramienta de gestión. Hacerlo en junio, pues, probablemente no aporte demasiado. Segundo error. Errores en la estimación de los ingresos y los gastos, ¿vale? ¿Cómo hago yo el presupuesto? Cójo lo del año pasado y subo el IPC. Bueno, esto ahora incluso puede ser un poco complicado, tal y como va el IPC, ¿no? Pero, bueno, plantear presupuestos futuros en base a presupuestos pasados exclusivamente, pues, no es un buen negocio, ¿vale? Básicamente porque de la historia tenemos que saber cuáles son las causas y los antecedentes y qué es lo que ha pasado, ¿vale? Y del futuro tenemos que tener en cuenta evidentemente todas aquellas situaciones nuevas que se van a dar. Si yo el año pasado he tenido una subvención del IRPF pero resulta que este año no cuento con ella, pues, evidentemente, no tiene mucho sentido coger los datos del año anterior y subirles el IPC. O si el año pasado resulta que tenía 15 plazas en un centro de día pero resulta que este año me han ampliado a 25, pues, parece que no tiene mucho sentido hacer mi previsión de ingresos cogiendo como dato histórico las 15 plazas y calculando sobre esas 15 plazas la actualización, ¿vale? Entonces, ojo, importante esto, cuando hacemos un presupuesto tenemos que recabar, es importante, evidentemente, recabar información histórica pero es muy importante tener en cuenta todas las novedades que se producen cuando estamos elaborando un presupuesto, ¿vale? Bien, otro, entre comillas, error y dependiendo del tamaño de la entidad y es no involucrar a todas las partes de la organización en la elaboración del presupuesto. Por lo que os decía, porque al final si resulta que tenemos a una persona que es la única que hace el presupuesto solo ella con toda la información y con lo que sea y eso no trasciende de ahí, pues ese presupuesto será el presupuesto de esa persona. Lo llevará a la entidad y estará esa persona muy preocupada por cómo funciona y cómo se ejecuta el presupuesto. Pero todas las personas, todos los demás personas de la entidad que son los encargados de ejecutar el gasto o de saber si están ejecutando bien el gasto, pues como ese presupuesto no se ha socializado, no se ha trasladado ni se ha involucrado a las partes que gastan en la elaboración del presupuesto, pues se recibe como un documento, se recibe como un algo que tengo ahí, pero que personalmente no es un elemento, no es un documento que me valga como herramienta de gestión y al que me tenga que ajustar. ¿Vale? Entonces, importante el tema de la implicación de las personas. Seguramente de esto habéis oído hablar, porque esto ahora está entre comillas bastante de moda, no sé si habéis oído hablar de las organizaciones TIL, las organizaciones autogestionadas, bueno, pues uno de los elementos importantes de la autogestión de las organizaciones precisamente está en la autogestión económica, ¿vale? En la incorporación de la parte económica a los espacios de gestión y decisión. ¿Vale? Bien, otro error bastante común y es la ausencia de correspondencia entre la contabilidad y el presupuesto. Esto suele pasar y de esto versará la práctica que vais a hacer al final. ¿Qué puede pasar? Pues que el que hace el presupuesto mete ahí unas partidas presupuestarias que no tienen correspondencia con ninguna cuenta contable. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando vamos a comparar ese documento presupuestario con la contabilidad que es la que recoge nuestro registro económico, pues resulta que estamos comparando churras con verinas. Y entonces, pues hay partidas que están en un sitio y no están en otro, otras que están allí en el presupuesto pero que no se es capaz de ubicar en la contabilidad, resulta que después hay partidas contables que no están en el presupuesto, bueno, y entonces, esto se convierte en un cristo que no hay nadie que lo pueda organizar, salvo los que hicieron el presupuesto que intenten buscar en la contabilidad cuáles son las partidas presupuestarias que han hecho, ¿vale? Entonces, una cuestión muy importante, total correspondencia entre contabilidad y presupuesto, esto es clave y fundamental. Otro error, pues la falta de seguimiento, la falta de seguimiento y control. De nada vale hacer un presupuesto y dedicarle muchas horas, investigar en la información que tenemos, incorporar las causas y las situaciones nuevas, evaluar los riesgos, involucrar a las partes, hacemos un presupuesto pata negra, ¿vale? Lo hemos hecho genial, hemos hecho un documento que nos ha llevado la leche de horas, hemos molestado y hemos implicado a un montón de gente, pero llegamos tan cansados que tenemos el presupuesto y después hasta la asamblea del año siguiente no vemos qué ha pasado con el presupuesto. ¿Vale? Bueno, pues esto, evidentemente, para hacer esto mejor no hacer nada. ¿Vale? Si nos hemos pasado el presupuesto, el trabajo de hacer un buen presupuesto, tenemos que tener diseñado un buen sistema de seguimiento y control, ¿vale? Para que eso, digamos, nos valga y tenga utilidad. Si no, pues evidentemente hemos perdido el tiempo y hemos molestado a la gente. ¿Vale? Bien, otro elemento importante, no utilizar las herramientas adecuadas. ¿Vale? Algo comentaba Pepe al principio en su intervención y es, vale, tengo que hacer un presupuesto, pero ¿cómo lo hago? ¿Vale? ¿Cómo lo hago? ¿Lo voy a hacer en un formato Excel? ¿Lo voy a incorporar ese formato Excel? ¿Cómo es mi RP de gestión? ¿Cómo tengo mi RP de gestión? ¿Mi RP de gestión permite gestión presupuestaria? ¿A qué nivel lo permite? ¿Vale? ¿Hasta dónde puedo llegar con esa gestión presupuestaria? ¿Me vale para lo que quiero lo que quiero hacer o no me vale? Y resulta que mi RP me deja hacer cosas, pero después tengo que sacármelo todo a una Excel y hacerlo, hacer el seguimiento a una Excel. O básicamente, prefiero ya hacer el seguimiento a una Excel. Es decir, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque las herramientas adecuadas nos simplifican el trabajo. ¿Vale? Sobre todo, el trabajo de seguimiento. ¿Vale? Sobre todo, el trabajo de seguimiento. Quizás, en el proceso de elaboración, hasta que lleguemos al documento final que podamos incorporar, pues es un trabajo más externo a nuestro RP, pero una vez llegamos a ese punto, deberíamos de ser capaces o deberíamos de poder tener un mecanismo fácil de seguimiento y control presupuestario. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no podemos estar todo el día a esto. ¿Vale? Tenemos que dedicarnos a un momento determinado y nuestro sistema tiene que ser ágil. ¿Vale? Bien. Pues estos son los errores, los errores comunes. Y a partir de aquí ya no os hablo más de presupuesto como documento, porque a partir de aquí vamos a cambiar de tercio y os voy a hablar de gestión presupuestaria. Entendida como ese proceso que nos lleva en paralelo desde la planificación de la entidad hasta la gestión. ¿Vale? Entonces, como veis, esto puede ser, supongo que cada entidad lo tiene de su forma y son distintos, pero bueno, esto puede ser más o menos un proceso de planificación y control de una entidad, ¿vale? Donde, evidentemente, en diferentes momentos hay diferentes decisiones. Hay decisiones de dirección, hay decisiones de gestión y después hay decisiones de ejecución. ¿Vale? ¿Vale? En este proceso, como veis, es un proceso de análisis, de determinación de objetivos, estrategias, de implantación, ejecución y de control. Esto, en cierta medida, probablemente o casi seguro, lo hacéis o lo deberíais de hacer en vuestras entidades. ¿Vale? Entiendo que todos los años tenéis una o deberíais obtener una planificación anual donde, bien bajando una planificación estratégica o bien, si no tenéis una planificación estratégica evaluando elementos o líneas estratégicas, establecéis una planificación anual y esa planificación anual la ejecutáis, ¿vale? La ejecutáis a nivel de intervención y después evaluáis, no sé cómo, con indicadores o de alguna forma, evaluáis realmente cómo os ha ido la, digamos, vuestra planificación. y a partir de ahí, evidentemente, eso será el punto de partida para la planificación o la ejecución del año siguiente. Bien, vale, os decía que la gestión presupuestaria es un proceso porque la vamos a incorporar dentro de esta dinámica y esto sí que es un cambio respecto a lo que es simplemente la elaboración del presupuesto. El presupuesto no es un documento, es el resultado de un proceso, es el resultado de todo un proceso de planificación y ejecución y control donde el documento que tenemos de soporte es el presupuesto pero simplemente es el documento de soporte. Detrás de todo esto hay una metodología de planificación, ejecución y evaluación económica de la entidad. ¿Vale? Bien, esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que intentaremos poner en valor en la práctica que vamos a hacer. ¿Vale? ¿Por qué os decía que la presupuestación es un proceso? Pues por lo que os comentaba antes porque partimos de que planificamos, partimos de las previsiones internas de la entidad, ¿vale? Continuamos elaborando el presupuesto y después lo compararemos. ¿Vale? Es decir, si nos vamos al siguiente, a la siguiente transparencia lo ubicaríamos aquí. Es decir, nuestra gestión presupuestaria es transversal o paralela, digamos, a todo nuestro modelo de gestión. ¿Vale? Cuando planificamos, automáticamente tenemos que asignar recursos, estaríamos en la primera parte, la parte roja, ¿vale? Planificamos lo que vamos a hacer, vemos cuáles son los recursos que tenemos o la financiación que tenemos para hacer lo que queremos hacer y una vez tenemos eso en gestión nos vamos a la ejecución y en la ejecución pues tenemos esas tres partes que probablemente podrían ser alguna más. Pues registramos contablemente, tenemos nuestro entorno fiscal y nuestro entorno financiero de tesorería en el que tenemos que ejecutar nuestro modelo de gestión económica y el resultado final de esto son nuestros estados financieros y nuestra memoria, es decir, el registro final de cómo se ha ejecutado digamos esta planificación. La presupuestación se va a incorporar en todo el proceso, en la fase de planificación porque tendremos que hacer toda la previsión presupuestaria, tendremos que hacer todo lo que es la elaboración del presupuesto en la parte de ejecución porque vamos a beber o vamos a traernos toda esa parte de datos ejecutados que tiene la contabilidad y los vamos a incorporar al presupuesto para saber qué es lo que está pasando, para saber cuál es el nivel de ejecución y las desviaciones o cómo se nos está desajustando nuestra planificación económica. ¿Vale? Y al final de todo lo mismo que tenemos nuestros estados financieros y nuestra memoria económica tenemos una liquidación de nuestro presupuesto. ¿Vale? Y esa liquidación ya veremos cómo la vamos a hacer, si la hacemos sobre nuestro presupuesto original o incluso vamos liquidando o vamos elaborando a medida que vamos haciendo lo que se llama el seguimiento presupuestario. ¿Vale? Eso lo veremos en la parte de evaluación y control del presupuesto. ¿Vale? Entonces, con todo esto, lo que tenemos fundamentalmente es un proceso de gestión presupuestaria y cómo vamos a hacer y esto sí que es muy importante. ¿Cómo vamos a hacer? Pues tendremos que primero y para evitar el primer error que os decía tendremos que calendarizarlo, tendremos que ver qué fases tiene y qué calendario vamos a establecer. ¿Vale? Entonces, para ello tendremos que estar un poco alineados con nuestra planificación de la entidad. ¿Vale? Nuestra planificación estratégica, nuestra planificación operativa, ¿vale? Y los objetivos genéricos y específicos que se establecen en esa planificación porque evidentemente esos objetivos son un input. Si la planificación económica dice que vamos a ampliar nuestras plazas, nuestro centro y vamos a hacer un, vamos a proceder a una reforma integral de nuestro centro, pues evidentemente en nuestro presupuesto tendremos que recoger esa situación. Eso para nosotros es un input. ¿Vale? Entonces, por un lado tendremos que elaborar a partir de la planificación. Bien. Después tendremos que tomar una segunda decisión y la segunda decisión es cómo elaboramos ese presupuesto. Si lo vamos a elaborar centralizado o lo vamos a descentralizar y vamos y vamos a determinar también cuál es el nivel de participación de la gente de mi entidad. ¿Vale? Y en qué partes del presupuesto puede participar. Entonces, esto sería un poco, entre comillas, cómo voy a bajar el presupuesto a mis diferentes centros de decisión. Pues a lo mejor resulta que yo en mi entidad, en la entidad, pues la gerencia tiene un equipo directivo. ¿Vale? Y el equipo directivo pues representa a los diferentes centros o a diferentes líneas de actividad de la entidad. Bueno, pues a lo mejor esas personas del equipo directivo tienen que participar en la elaboración del presupuesto y son responsables de su parte del presupuesto. O a lo mejor soy una entidad muy pequeña y no llego a eso y a lo mejor simplemente lo que quiero es que el responsable de determinada actividad me presupueste o participe en la presupuestación de los gastos directos que tiene esa actividad. ¿Vale? Es decir, tenemos que decidir cuál es el nivel de participación del personal de nuestra entidad. ¿Vale? Y cuáles son los objetivos en esa participación. ¿Vale? Después tendremos que negociar con cada centro de responsabilidad porque evidentemente si le decimos a la gente que haga su carta a los Reyes Magos o que haga su presupuesto o que traslade a recursos lo que necesita pues nos podemos encontrar que bueno pues que lo que se nos pide por un lado no concuerda con los recursos que tenemos en la entidad pero a lo mejor tampoco concuerda mucho con la planificación que hay en cada entidad con los programas y lo que hay que desarrollar. Entonces entramos en esa parte de negociación donde hacemos primero una fase analítica es decir bajamos el presupuesto y lo distribuimos o lo llevamos a diferentes centros de decisión para su elaboración y después hacemos un proceso sintético es decir nos traemos toda esa parte todos esos presupuestos analíticos que traen sus responsables y los coordinamos y los fusionamos para tener el presupuesto global de la entidad con los diferentes presupuestos. ¿Qué conseguimos con esto? Bueno pues con esta participación pues conseguimos ciertas cosas ¿vale? Conseguimos por un lado pues la inclusión incluir a todas las partes interesadas en la ejecución evitamos que alguien nos diga jo es que no tengo recursos yo no sé lo que tengo para hacer mis actividades es que de pronto me cambias las cosas y lo que hacíamos de una forma ahora lo hacemos de otra y ahora resulta que necesito no sé qué y no tengo recursos ¿qué pasa? Cuando bajas el presupuesto y haces protagonista a los responsables el responsable se implica más en la ejecución de ese presupuesto y aparte es responsable de lo que ha presupuestado ¿vale? Eso es un tema muy importante por otro lado hay otro elemento que es que garantizas la transparencia ¿vale? Haces más transparente la información de tu entidad ¿vale? De manera que el presupuesto no es eso que un gurú elabora en el despacho que pone administración y que cuando sale nos dice a todos lo que hay que hacer y nosotros no tenemos ni idea de cómo se ha hecho esto bueno conseguimos que digamos esa transparencia en la gestión económica de la entidad ¿vale? Favorece evidentemente también muchísimo más la comunicación entre los diferentes equipos de trabajo y la empatía entre los diferentes equipos de trabajo y empoderamos a los responsables no los empoderamos solo en la parte de intervención sino que los empoderamos en la parte de gestión y esto a veces es muy importante en entidades muy grandes o entidades por ejemplo entidades que por ejemplo llevan un proyecto que está vinculado a una subvención concreta ¿vale? un proyecto de IRPF un proyecto de la subvención de la diputación de yo que sé ¿vale? y esas personas son las encargadas de elaborar o sea de llevar la ejecución de ese proyecto pues en aras del control en aras de de que eso funcione bien que esas personas también puedan tener o puedan controlar la ejecución presupuestaria digamos de esa actividad primero nos va a simplificar y nos va a ayudar a la hora de 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 cumplir con los objetivos y con con los objetivos económicos de esa de esa subvención y por otro lado nos permitirá focalizar el seguimiento de vez en cuando en determinadas personas para determinadas cosas ¿vale? entonces esto es muy muy importante y la gente en los en estos procesos la gente adquiere un compromiso con el resultado cuando yo he planificado algo me siento más responsable de lo que pasa ¿vale? esto siempre es así ¿vale? y después a la hora de evaluar y y retroalimentar ese presupuesto pues digamos que yo soy mucho más la participación de terceros la participación de responsables hace que esa evaluación y retroalimentación sea mucho más rica ¿vale? ¿por qué? porque tenemos la información de donde se ha ejecutado el presupuesto ¿vale? entonces eso nos va a dar una información mucho más útil a la hora de poder tomar decisiones eso nos pasará tanto en la evaluación final pero nos pasa también en el seguimiento ¿vale? cuando tengamos que hacer un seguimiento de una de una parte del presupuesto que tiene una desviación muy importante es mucho más útil y mucho más fácil hacer el presupuesto en los centros de responsabilidad que hacer esa evaluación y ese seguimiento desde arriba ¿vale? ¿por qué? porque tenemos una información mucho más importante de primera mano de por qué se están produciendo las desviaciones ¿vale? bien en cualquier caso este proceso que es muy interesante de disgregación de descentralización y de de traslado de responsabilidades pues yo le pongo tres cosas tres elementos que son importantes primero el grado de madurez y cultura de la organización ¿vale? si en mi organización no existe cultura de descentralización y de empoderamiento y de responsabilidad cuidado porque a lo mejor lo que voy a montar es un lío ¿vale? segundo tamaño también ¿no? es decir si estoy en una organización muy pequeña o pequeñita pues a lo mejor esa descentralización la tengo que controlar ¿vale? porque si no igual descentralizo tanto en una entidad pequeña que acabo generando más trabajo del que podemos hacer ¿vale? entonces aquí hay que tener muy claro cuál es el objetivo de la de la descentralización ¿vale? entonces si el objetivo es fraccionar un pastel grande para controlar entre comillas o para para que se gestionen digamos los pasteles pequeños en diferentes sitios bien pero si la tarta es muy pequeña no la apartamos mucho porque se nos va a deshacer y va a ser muy complicado ¿vale? y después otro elemento importante es los tiempos ¿vale? los tiempos todos funcionáis todos estamos en los procesos de gestión presupuestaria todos andamos bastante apretados y bueno un proceso de descentralización presupuestaria es más elaborado que un proceso centralizado ¿por qué? porque voy a tener que tener reuniones con los responsables y voy a tener que tener reuniones de fusionar diferentes presupuestos de negociación entonces si no tengo tiempo no iniciemos este proceso porque me voy a quedar en el medio y no hay nada peor que intentar hacer algo y no hacerlo ¿vale? porque entonces desprestigiamos la herramienta y desprestigiamos el proceso entonces muy importante la agenda presupuestaria ¿vale? muy importante la agenda presupuestaria porque la agenda presupuestaria es la que nos va a dar entre comillas ese plazo o ese itinerario de cómo tenemos que de cómo tenemos que hacer este proceso de gestión presupuestaria ¿vale? bien la otra fase pues será pues eso aprobar el presupuesto consolidado ejecución y seguimiento y liquidación y evaluación esto será un poco todo el itinerario que tenemos de cómo deberíamos o cómo podríamos hacer un proceso de de gestión presupuestaria recordad elaborar planificación elaborar presupuesto negociación y consolidación aprobación del presupuesto evaluación y seguimiento y liquidación evaluación final ¿vale? esto lo hacemos en una agenda presupuestaria os incorporaré un modelo de agenda presupuestaria en Excel para que lo tengáis os llegará con la documentación y bueno si os es de utilidad o si queréis que podéis empezar algo por este camino es muy interesante los resultados el feedback que podéis tener es muy interesante y medir también ese proceso de descentralización como lo queréis hacer en algún caso probablemente ya lo hacéis probablemente ya tenéis presupuestos descentralizados y negociáis los presupuestos en diferentes centros de coste si no bueno pues os lo dejo ahí creo que puede ser creo que puede ser interesante bueno nos quedan cinco minutitos simplemente en este proceso de gestión presupuestaria vamos a hablar o hablaremos de la trilogía presupuestaria vale normalmente lo que hacemos es este presupuesto de ingresos y gastos este es el que hace todo el mundo vale pero dadas las circunstancias puede ser muy interesante hacer un presupuesto de inversión financiación y un presupuesto de tesorería a mí se me han dado casos mezclados conozco una entidad que por las circunstancias o por cómo funcionaba por cómo recibía los cobros de subvención no le valía únicamente con hacer un presupuesto de ingresos y gastos y tenía necesariamente que hacer un presupuesto de tesorería porque era fundamental vale tenían que saber no sólo los ingresos y los gastos que iban a tener sino cuándo podían cobrar y pagar vale esto era fundamental ellos jugaban con estos dos vale si somos una entidad que vamos a tener un proyecto inversor vamos a abrir un centro nuevo o vamos a construir un centro nuevo o vamos a o tenemos algún tipo de inversión potente pues probablemente en ese ejercicio en este ejercicio nos interese hacer este presupuesto de inversión financiación vale ¿por qué? porque ese presupuesto de inversión financiación va a tener implicaciones también en cobros y pagos y va a tener implicaciones en el presupuesto de ingresos y gastos vale entonces en un momento dado aunque este no es un presupuesto que se haga de forma habitual en un momento determinado puede ser interesante y podemos puede ser interesante hacerlo estos dos presupuestos tanto el de inversión financiación como el de tesorería los veremos un poquito por encima en la última sesión que tenemos de formación vale bien y digamos la parte teórica pues la dejamos aquí y entonces a partir de aquí empezamos a empezamos a funcionar vale bien hay una práctica eso es lo que quiero que hagáis para la semana que viene vale para dentro de 15 días necesito que me la enviéis lo primero que quiero que hagamos es que veamos hagamos una mirada hacia adentro de nuestra entidad y veamos cómo tenemos definida nuestra estructura presupuestaria vale para ello que quiero que hagáis quiero que identifiquéis los diferentes ingresos y gastos que tenéis y la naturaleza y el tipo de gasto que son vale vamos a poner un ejemplo no os preocupéis vale os voy a enseñar cómo qué es lo que tenemos que hacer y vamos a poner un pequeño ejemplo entonces y después hay otro elemento que me parece importante y es que y aquí sois pocos los que tenéis presupuestos analíticos me gustaría que pudiésemos que trasladaseis cuáles son los criterios que tenéis de imputación para los diferentes ingresos y gastos vale eso son los que tengáis presupuesto analítico vale los que no tengáis presupuesto analítico pues evidentemente si queréis intentar aventuraros pues hacerlo pero bueno la idea es que esto se haga desde la práctica que tengamos en estos momentos en nuestra entidad vale entonces estas dos cosas establecer criterios de imputación y definir los diferentes ingresos y gastos por su naturaleza para ello cómo lo vamos a hacer bueno pues lo vamos a hacer con esto ahora os comento vale veis la excel lo que vais a tener lo que os va a llegar es una excel como esta es un modelo simplemente vale bien en este modelo aquí que tendríamos que hacer pues tendríamos que ubicar la cuenta contable y el nombre esto seguramente lo sacáis facilito en un listado en excel de vuestra contabilidad financiera con lo que es simplemente ponéis aquí ¿qué sería esto? pues imagino imaginaros un ejemplo la 640 000 y esto es sueldos y salarios vale pues ya está tendríamos que intentar ubicar las cuentas contables tanto de gasto como de ingreso vale bien después aquí tendríamos que definir si tenemos un criterio de imputación pues imaginaros que para el gasto de luz utilizo los gastos los metros cuadrados del centro vale bueno pues entonces aquí pondría denominación pues gasto de luz suministro luz y aquí pues pondríamos la descripción de ese gasto bueno pues la es el consumo de luz de los centros vale y algoritmo de imputación pues puedo coger y decir pues metros cuadrados de cada centro vale vale perdón no aquí no la denominación es el la denominación es el es la denominación del criterio pues metros metros cuadrados vale y ahí pondremos pues imputamos por imputación por metros de cada centro y aquí el algoritmo de imputación pues utilizaríamos sería prácticamente lo mismo sería definir pues los metros cuadrados y ponemos si lo tenemos en uso actualmente o lo usamos antes y lo dejamos de usar vale entonces aquí pues es un sí o un no vale esto serían digamos nuestros criterios de imputación de los gastos y entonces con esto nos iríamos aquí vale nos iríamos aquí y que haríamos pues algo tan sencillo como descripción del gasto pues espera voy a coger otro criterio de imputación que me pueda valer puedo tener un criterio de imputación que sea asignación a centro o voy a hacer uno más fácil que este lo conocéis todos número de usuarios vale y entonces esto es el número de usuarios de la entidad vale el algoritmo de imputación es gasto por porcentaje de usuario vale bien entonces me voy aquí y por ejemplo descripción del gasto fijaros que en teoría si habéis cubierto la bueno si habéis cubierto la hoja de cuentas contables aquí tendríamos todas nuestras cuentas contables aquí tendríamos nuestros criterios de imputación y entonces cada gasto que tenemos imaginaros el salario salario personal administración vale y aquí pues si tengo una cuenta contable la voy a buscar si la tengo mira tengo esta cuenta pues es la 640 pues la ubico y ya me da sueldos y salarios vale este gasto de personal de administración bueno pues por este caso parece o lo lógico sería bueno pues si mi estructura de personal en administración es fija pues prácticamente puedo identificar que este es un gasto fijo lo voy a tener todos los años no depende del nivel de actividad vale recordad que un gasto la naturaleza de un gasto puede ser fija variable variable o mixta fija es que no cambia con el volumen de actividad variable es que está totalmente vinculado al nivel de actividad y mixto es que puede cambiar dependiendo del volumen pero no automáticamente directamente por el volumen vale sino que puede puede que sí o puede que no vale en este caso vamos a entender que el personal de administración prácticamente es un personal fijo que no cambia bueno pues lo busco así y después esto es directo indirecto imputable directo es que lo mando directamente a un centro de coste indirecto imputable es que lo imputo y mixto es que puede que una parte de ese gasto sí y otra no vale en este caso pues el personal de administración pues puede entender que es un gasto imputable es decir que lo voy a llevar lo voy a desagregar y me lo voy a llevar a los centros vale y después criterio de imputación pues tengo que ver cuando tengo un gasto que es imputable tengo que decidir aquí o tengo que establecer aquí cuál es el criterio de imputación que estoy usando bueno pues en este caso pues lo imputo por el imaginaros por el número de usuarios es decir distribuyo mi gasto de personal de administración que está ubicado en la cuenta 640 lo que sea es un gasto fijo lo imputo por número de usuarios y aquí si quiero pues pongo las observaciones que quiera poner vale ¿se entiende un poco lo que tenemos que hacer? sí, sí a ver asesoría uno fácil vale pues este evidentemente no está en la 640 este estará en una sí seguramente si hubieseis ubicado aquí la cuenta contable sería una 623 de profesionales o o lo que sea ¿no? entonces estas son las cuentas que tenéis en vuestra contabilidad aunque yo me las estoy inventando son las vuestras tendríamos que hacer todas o las más representativas las que coger las más representativas sí, sí coger las más representativas después lo que quiero que el objetivo que quiero que tengamos con esto es que hay una cosa muy importante cuando hacemos el presupuesto cuando vamos a hacer el presupuesto y cuando vamos a presupuestar y es entender cuál es la naturaleza del gasto que estamos presupuestando esto es muy importante ¿vale? entonces sí que quiero que hagamos este trabajo previo porque cuando hagamos el ejercicio esto nos va a salir ¿vale? vamos a yo os voy a dar criterios de imputación os voy a decir cómo lo hacemos entonces sí que quiero que entendáis dentro de vuestra entidad cómo se mueve esto ¿vale? entonces por ejemplo yo tengo el gasto para mí el gasto es el gasto de la asesoría ¿vale? el gasto de la asesoría a lo mejor lo meto junto con otro tipo de gastos pues lo meto en una 623 ¿vale? aquí no lo enlazó bueno no pasa nada lo meto en una 623 ese tipo de gasto ¿qué es? ¿un gasto fijo? ¿es un gasto variable? bueno pues es un gasto mixto ¿no? porque sí que es fijo a lo mejor hay una parte que es fija pero otra dependerá del volumen de nóminas ¿no? bueno pues si cuando tengo más nóminas pues me cobran más cuando tengo menos nóminas me cobran menos o puedo decir no es que mi estructura de personal es casi fija puedo decir que ese gasto para mí es un gasto fijo esto esto es algo que tenéis que que pensar vosotros ¿vale? ¿cómo qué tipo de gasto es ese que estáis poniendo ahí? imaginaos que yo decido que es un gasto mixto ¿vale? si es un gasto mixto quiere decir que tengo una parte que es fija ¿y esto cómo lo imputo? bueno pues pues lo puedo imputar en este caso tengo un criterio que es imputable y o también tengo un criterio que es mixto porque imaginaos que decido ¿no? pues la parte la parte que la parte de asesoría que son las nóminas de los centros las llevo directamente a los centros pero la parte que no que no que no son nóminas de centro la imputo por un criterio ¿vale? entonces lo que quiero es que hagáis una reflexión sobre sobre esta situación sobre el tipo de gastos ¿vale? y los tipos de criterios de imputación que estáis utilizando que seguramente serán tres o cuatro no creo que sean muchos más ¿vale? entonces ¿esto a qué nos llevaría? pues nos llevaría a que tanto en los ingresos como en los gastos lo que tendríamos aquí sería un poco una clasificación de nuestros gastos perdona una pregunta sí mira lo que has estado viendo antes por ejemplo en este apartado ¿no? las cuentas contables ¿qué tienen que ser? las que estén creadas en nuestro programa de contabilidad o podemos dividirnos otras después en el presupuesto hacerlo diferente porque por ejemplo en la partida de sueldos y salarios yo tengo metido a todos los trabajadores ahí bueno asesoría me mete a todos los trabajadores no me especifica administración administración vale vale no a ver lo que me importa es cómo contabilizas tú ¿vale? o sea lo que me importa es cómo lo tenéis vosotros en vuestra entidad porque si contabilizáis la nómina de cada trabajador individualizada es decir si tengo imaginaos que tenéis 15 trabajadores ¿no? y tenéis 15 640 15 642 ¿vale? es decir si lo tenéis así es decir desglosado el gasto en cada trabajador ¿vale? cuando lo contabilizáis yo no sé si lleváis contabilidad analítica no lo desconozco pero si si tú quieres asignar ese gasto a un proyecto tienes que decidir en cada trabajador a dónde va entonces no quiero que me pongas los 15 trabajadores si tienes si lo estás individualizando por trabajador me vale con que me pongas uno uno o dos que me den indicativo de cómo estás haciendo la asignación ¿me explico? vale pero si te entiendo lo que pasa es que yo en contabilidad los tengo todos juntos metidos en toda una partida en las 640 que no tengo 640 con diferentes porque son muchos trabajadores entonces se meten en general a lo mejor si por ejemplo hay alguna subvención o alguna ayuda que sí que me pidan la contabilidad aparte en ese caso sí que puedo meter a los tres trabajadores que se han metido en esa partida pero después el resto de los todos van en el mismo entonces yo aquí me pregunto en el Excel si yo quiero dividir ese gasto yo podría poner tendría que poner solamente una cuenta que tengo o dividirlo en más sin ponernos en el programa de contabilidad vale ¿vosotros lleváis contabilidad analítica? o sea ¿lleváis contabilidad por centros de coste o algo así? no no vale entonces ¿qué pasa? que ese gasto vosotros no lo separáis para vosotros simplemente es un gasto de personal claro ¿no? sí imagínate que tú en un momento determinado decidieses que hubiese diferentes centros de coste en la entidad que a lo mejor no es tu caso ¿vale? pero imagínate que tenemos diferentes servicios pero es verdad que lo hemos estado metiendo todos juntos claro entonces esto es un poco lo que os comentaba hoy respecto al nivel de desagregación del presupuesto y al nivel de digamos de información que tenemos que tener entonces si yo quiero tener información desglosada a nivel presupuestario y a nivel contable por diferentes servicios actividades centros de coste bueno lo que definamos en nuestro árbol analítico ¿no? si quiero tener eso separado voy a tener que tener el presupuesto separado si no lo quiero tener separado el presupuesto va a ir junto ¿qué quiero decir con esto? si tú no separas si para ti el gasto de personal es salario de personal punto ¿vale? y no haces esa separación pues en tu caso simplemente esa parte del criterio de imputación no la vas a utilizar porque no estás imputando y simplemente pues te quedarás con el personal tú tendrás un único una descripción de gasto en vez de lo que pongo yo aquí de salarios personal administración tú simplemente pondrás salarios de personal punto nada más ¿vale? a no ser que tú ahora te estés planteando separar algo no sé si me explico sí, claro si esa era un poco la pregunta si el ejercicio ya va a servir un poco para plantearnos hacer cambios en la gestión presupuestaria que es un poco la idea de pasar a un presupuesto más analítico pues que a lo mejor ya le teníamos que empezar a dar vueltas y empezar a crear sus cuentas digamos en este caso por ejemplo en el ejemplo del salario y para irlo haciendo más analítico ¿no? con el ejemplo que te has puesto antes por ejemplo de administración o etcétera si sería conveniente ya irlo haciendo así ahora mismo en este ejercicio era la pregunta es bueno que hagáis eso es bueno que veáis vuestro vuestro RP de gestión donde lleváis la contabilidad que os permite a nivel analítico porque eso es muy importante ¿vale? es decir cómo os permite hacer esa analítica ¿vale? porque después la analítica la puedes separar a nivel de cuentas o la puedes separar digamos en los programas tienen dos opciones te dan dos alternativas una que lo separes a nivel de cuenta que es pues eso separar las 640 o que en cada digamos cada personal tenga por decirlo así un porcentaje de imputación a un centro de coste ¿vale? eso tenéis que verlo también en el programa analítico o sea en el programa de contabilidad que tenéis ¿vale? porque eso os va a condicionar cómo lo podéis hacer ¿vale? yo puedo tener yo tengo claro que el gasto imagínate si tú quieres imagínate separar el personal de administración del personal de actividades ¿no? yo tendría aquí puedo tener dos líneas uno que sea salarios personal personal de administración ¿vale? y salarios de personal de actividad o de imagínate centro uno ¿vale? lo voy a llamar así ¿vale? a nivel contable puedo tener dos opciones o sea yo en este caso pues yo los yo los separaría yo tendría una 640 000 y una 640 001 me parece más fácil ¿no? pero también depende de cómo sea el programa analítico el programa de contabilidad con el que trabajéis eso os permitirá digamos distribuir o separar la contabilidad de una forma o de otra lo que hagáis lo que queráis hacer en la contabilidad es condicionante para lo que hagáis en los presupuestos eso sí que es así ¿vale? en este caso la contabilidad manda o debería de mandar sí una pregunta Ángel sí sí, sí, sí sí, mira es que a ver a nosotros la contabilidad como tal lo que es la contabilidad no la lleva la gestoría pero bueno la gestión del presupuesto sí que la elaboro yo y la controlo yo y ellos yo sé que no tienen una contabilidad analítica en su momento se tuvo pero se dejó de hacer porque es verdad que al final somos centros muy grandes y tenemos como muy elaborado todo la separación pero yo a nivel contable sí que hacía la separación yo sí sabía que en personal porque además para nosotros es fácil con la normación de personal yo sé que personal puede imputar a cada servicio y para mí a nivel presupuestario sí es más fácil hacerlo así y sí lo hago así pero mi contabilidad mi contabilidad general es una contabilidad de ingreso y gasto y quitando que el tema de IVA sí que hacen un poco de separación el número de los servicios en el resto no pero no entiendo por qué tiene que ser conjunto yo puedo llevar un presupuesto por servicio si me interesa y luego una contabilidad general sin que sea analítica bueno porque normalmente lo que es más fácil después es que identifiques directamente la contabilidad la contabilidad por centro de coste con tu presupuesto porque si no el problema que tienes es que si no tienes una contabilidad analítica a ti te van a dar una contabilidad financiera y tú vas a tener que bucear en esa contabilidad para saber de esa contabilidad financiera que corresponde a cada servicio o a cada actividad a veces eso puede ser sencillo o puede no serlo puede ser muy complejo me explico es decir lo ideal sería lo ideal sería que tu y tu esquema contable o tu contabilidad estuviese identificada con tu presupuesto de hecho muchas muchas aplicaciones muchos aplicativos permiten ya directamente incorporar el presupuesto dentro de la contabilidad para que simplemente el seguimiento contable sea un listado más ¿vale? entonces ¿cómo lo estás haciendo? entiendo que te debe llevar trabajo en el sentido de que si tú tienes una contabilidad financiera y quieres saber cómo ha ido realmente ese presupuesto ese departamento o ese presupuesto analítico vas a tener que quitar de esa o sea vas a tener que identificar dentro de esa contabilidad financiera qué gastos y qué ingresos corresponden a ese proyecto que quieres tal claro si aún por encima tienes gastos comunes que en teoría tendrías que repartir en los diferentes proyectos el tema se complejiza muchísimo más aún porque tendrás que hacer eso digamos extracontablemente tendrás que coger esos gastos comunes y coger meter un porcentaje y meterlos en cada centro no sé si me explico eso evidentemente te complica mucho las cosas claro lo que pasa que nosotros hasta hace poco la administración nos obligaba a hacerlo así entonces aunque mi gestoría no lo hiciera a nivel contable nosotros sí justificábamos a la administración por centros y servicios claro pero es que lo lógico lo hacía porque tenía como cierta obligación de hacerlo pero ahora que no tengo la obligación de hacerlo sí que planteo mantenerlo pero no a nivel contable sino a nivel interno bueno dale una pensada o sea a ver tenemos seis semanas vale vas a hacer un ejercicio vamos a verlo dale una pensada o sea creo que no sé creo que creo que es mucho más fácil que que homogenices tu contabilidad con tu presupuestación vale yo creo que es mucho más cómodo más fácil y mucho más ágil el seguimiento incluso para la justificación de subvenciones y para todo vale entonces bueno pero dale una pensada o sea yo a ver yo os digo formas de cómo hacer esto pero evidentemente cada entidad tiene su idiosincrasia su forma de hacer las cosas y bueno yo no voy a decir lo que es mejor o es peor yo yo abogo por este modelo porque creo que en entidades que son muy grandes con muchos centros y con tal bueno esto da mucha más información de gestión online porque el problema es que lo que le veo a lo que tú me dices es que eso para un seguimiento periódico te tiene que llevar mucho trabajo o sea eso tiene que ser mucho trabajo entonces no podemos dejarnos la vida haciendo un seguimiento presupuestario o sea no podemos dedicar un montón de horas a hacer un seguimiento presupuestario tenemos que tener unas herramientas y una metodología que nos permita que eso sea en cierta medida automático porque a veces las decisiones tienen que ir muy rápidas al momento en el que se producen las cosas entonces claro si yo hago un seguimiento presupuestario y como me lleva mucho que no digo que sea tu caso pero si me lleva mucho y tardo mucho en hacerlo y entonces lo tengo que hacer cada seis meses porque antes no puedo pues a lo mejor cuando hago el seguimiento presupuestario poca decisión puedo tomar solo puedo saber qué me ha pasado pero poco puedo decidir entonces claro en la medida en que los sistemas sean ágiles nos permitirán acercar el momento de la decisión al momento del suceso con sistemas poco ágiles pues eso no lo vamos a poder hacer pero bueno yo te diría si para cubrir lo que estamos cubriendo te llega para poder ubicarte en qué tipo de gastos tenéis y un poco qué cuentas contables los asignáis y un poco qué tipo de gastos son me interesa sobre todo que identifiquéis la naturaleza y el tipo del gasto ¿vale? porque en función de la naturaleza y el tipo del gasto es digamos es como vamos a presupuestar nos va a condicionar la forma de presupuestar entonces me interesa sobre todo eso y bueno los que ya tengáis contabilidad analítica y queráis meteros con la parte de criterios de imputación y ubicar los criterios de imputación a los diferentes gastos sería perfecto pero bueno esto nos va a valer para más adelante ya veréis va a ser muy útil ¿vale? Sí, Ángel Dime Sí que es cierto que nosotros en Badajoz y en nuestra entidad sí que llevamos una contabilidad de costes separada por servicios hasta hace poco como decía la compañera era obligatorio porque lo teníamos que justificar así ahora ya facturamos pero en cualquier caso sí que es cierto que a mí me interesa muy mucho en presupuesto no pasarme de la cantidad que tengo asignada por servicios entre comillas me da igual en la parte del bloque de personal que en el bloque de costes directos de costes fijos costes variables toda la parte posterior entonces claro a mí es muy difícil hacer el presupuesto configurar el presupuesto dentro de lo que es el programa contable para que vaya vertiendo esa contabilidad de costes en cada uno de los bloques y tener yo en el momento que yo quiera siempre y cuando lleve la contabilidad al día que también es muy complicado siempre y cuando la corriente de gastos y de cobros esté al día también porque si no a mí lo que más me interesa o lo que más nos interesa ya de hoy es la previsión en tesorería como tú decías a nivel de tesorería porque si no puedo o sea tengo que tirar de líneas de crédito si no tengo líneas de crédito tengo que recortar hasta en tanto me llegan y por desgracia tenemos mucho mucho desfase entre la corriente de cobros y pago entonces bueno es muy difícil todo pero en cualquier caso ya no teniendo en cuenta eso sí que nos interesa muchísimo en el programa contable ContaPlus meter elaborar o programar antes de que empiece el año el presupuesto y donde vaya metiendo la contabilidad de coste que sí que se hace pero lo que llevamos muy muy a rajatabla es la previsión de tesorería eso es requisito porque claro sin dinero que al final es lo complicado si no tienes dinero o no tienes tesorería difícilmente puedes hacer muy poquito totalmente lo que pasa es que a ver siempre hay que llevarlo otro también porque a veces la noche nos confunde tener dinero o no tener dinero es un síntoma de cosas es un síntoma de un problema de liquidez pero cuidado porque realmente el problema el problema de fondo está en el en el resultado vale es decir entiendo por dónde va y por dónde vas pero al final tengo que gestionar la liquidez lógicamente y entonces tengo que tener un presupuesto de tesorería evidentemente si tengo 300.000 euros en el banco de forma permanente pues la tesorería un poco me da igual no es decir pues voy a gastar no me voy a dedicar esfuerzos o horas en controlar la tesorería vale pero sí que es un problema que al final esté controlado la tesorería pero al final cuando llegue al resultado anual de mi entidad eso de negativo o eso de o no o no tenga controlado el resultado porque al final sabéis todos los problemas en finanzas siempre hay un hecho que es que todos los problemas pasan por caja vale es decir si al final tú estás o sea tú puedes tener problemas de liquidez y vas cubriendo pero como tengas problemas económicos es decir como el resultado sea negativo eso lo que te va a generar es que tus problemas de liquidez se van a ir incrementando exponencialmente y llegará un momento en que no tienes solución por lo tanto entiendo el foco porque evidentemente hay que pagar las nóminas a fin de mes hay que bueno pues evidentemente entiendo el foco pero no despistéis el origen del foco vale ¿por qué? porque el origen del foco es el que al final nos genera los problemas vale entonces claro las partidas a negativo exactamente tenéis que tener claro tenéis que tener muy clarito cómo van las cosas muy clarito que tenemos que así ajustarnos a lo que tenemos o cuando alguien se desajusta otro tiene que cubrir es decir tenemos que tener muy claro el equilibrio presupuestario porque es que si no tenemos equilibrio al final por mucho que gestionemos la tesorería nos va a reventar eso está claro de acuerdo vale y eso es saber esa configuración o cómo se es que es complicado lo que os mando a hacer no aquí en Excel sí pero en el programa contable bueno eso tenéis que hay que verlo o sea vamos a ver una estructura yo os voy a decir exactamente más o menos como vamos a ver en el ejemplo lo vais a ver porque el ejemplo que vamos a trabajar es un presupuesto por centros de coste vale de una entidad de servicios sociales como la vuestra entonces os va a ser os va a ser familiar vale entonces bueno vamos viendo yo creo que esto es mejor verlo con el ejemplo trabajándolo con el ejemplo vais a trabajar el ejemplo vosotros os voy a dar un modelo de presupuestación y a partir de ahí pues enlazamos con cómo se hace eso en contabilidad yo conozco yo trabajo con A3 trabajo con SAGE 50 también lo conozco entonces sé más o menos las estructuras presupuestarias que se gestionan esos dos tipos de entidades de programas entonces también depende un poco de que vosotros defináis vuestra analítica vale tenéis que definir vuestra estructura analítica eso es clave vale entonces claro cuando defines la estructura analítica defines esto qué gastos son directos qué gastos son indirectos y qué gastos son gastos comunes que tengo que distribuir y cuando los distribuyo estoy adoptando criterios de distribución si eso se hace eso se hace la contabilidad de costes sí que se lleva pues si lo tenéis mucho menos claro la incorporación al programa no debería ser difícil de acuerdo yo perdón Ángel porque es tarde pero nada solo decirte que claro que nosotros por el tipo de que soy news que no lo he dicho pero el tipo de de entidad pues cuando tú hablabas que tenías una entidad que se movía más en el tema de tesorería pues nosotros también porque dependemos básicamente de las subvenciones anuales que recibamos y entonces el presupuesto siempre sin contar con las subvenciones pues el vender nos queda nos queda no negativo negativísimo entonces es como sabes que da como un poco de pena hacerlo sabes que dices bueno y eso bueno ya lo iremos hablando a lo largo del curso a ver cómo porque de otra manera no tenemos unos unas entradas fijas sí que teníamos algunas pero las más importantes pues no son estas lo veremos cuando presupuestemos los ingresos pero a ver el presupuesto tiene un punto de reto en eso que os decía de la implicación del empoderamiento de trasladarlo a los órganos de tal tiene un punto de reto también es decir si es cierto las entidades que dependéis mucho mucho de las subvenciones vale pues evidentemente tú entras en el año siguiente y dices subvenciones pues las que tengo fijas son estas y el resto ya veremos bien pero siempre puedes decir bueno jolín si esta me la han dado los últimos tres años malo será que no me la den este vamos a incorporarla en el presupuesto y después ya gestionaremos el problema vale porque también el presupuesto tiene que ser un poco tiene que tener un punto de reto y un punto de realismo vale porque si no si no tiene un punto de realismo y de reto no es estimulante es decir si tú me planteas un presupuesto si tú me planteas un presupuesto y me dices vamos a perder 400.000 euros te digo yo o vámonos para casa y ya está mejor que nos vamos o vamos a sufrir aquí claro yo creo que tiene tener un puntito de decir bueno esto lo tenemos seguro esto no lo tenemos seguro aquí vamos a tener que conseguir no sé qué aquí tal y ese y eso aunque lo incorporemos vale porque al final tú puedes incorporar una subvención que no sabes ni si vas a conseguir vale y la puedes incorporar en el presupuesto pero eso es un reto en el sentido de que la voy a tener que intentar conseguirla también es cierto que por eso después hay que hacer el seguimiento presupuestario porque a lo mejor llega y no la ha conseguido y entonces tengo que reconfigurar mi presupuesto vale por eso no me vale el presupuesto inicial por eso el presupuesto inicial verlo el año siguiente es una tontería porque para qué claro eso es de lo que se trata ¿no? de utilizarla como herramienta estamos haciendo claro yo pensaba si hago un presupuesto puro y duro sin poner lo que está segurísimo o sea me va a salir un presupuesto con perdón penoso entonces pensaba bueno vamos a poner lo que hacemos un presupuesto con las subvenciones que normalmente nos dan normalmente y las otras que pedimos que no nos dan esas pues no las ponemos hasta que nos las dan entonces hacemos la revisión o no nos las dan y no nos las ponemos vale perfecto o podéis jugar con escenarios el modelo que os voy a dar os permite jugar con escenarios entonces puedo coger y decir bueno pues voy a meter una clave 1 si entiendo que la voy a conseguir y entonces eso activa ciertos gastos en otro sitio es decir puedo jugar con eso puedo jugar con eso entonces bueno ya veremos cuando veáis el modelo lo vamos viendo y bueno vais trabajándolo y ya veréis gracias más cosas os lo dejamos aquí nos hemos ido un poco de madre bueno pues nos vemos en 15 días tenéis 13 para hacer un poco para hacer este proceso reflexivo sobre vuestros ingresos y vuestros gastos vale enviádmelo como mucho dentro de 13 días para que yo pueda un poco revisar todo lo que habéis hecho y lo que haremos en la primera parte de la sesión es un poco comentar del trabajo este que hagáis vale ya veremos si hacemos sala si lo comentáis primero vosotros y después lo ponemos en común o bueno veremos la dinámica pero bueno en principio la idea de la primera parte de la sesión siguiente sería revisar esto y nos meteríamos ya con con la presupuestación de ingresos vale eh quedó una mano por ahí levantada no sé si alguien quiere intervenir o quedó la mano puesta eh Carmen quedó la mano puesta le quede la mano puesta vale perfecto bueno pues nada eh bueno os prometo un poquito más de marcha a partir de de este día os decía que el día de hoy era un poco teórico pero bueno creo que es interesante haber reflexionado sobre estas cosas vale y a partir de ahora pues habrá cosas teóricas pero sí que vamos a trabajar bastante números vale entonces bueno nos vemos y y espero que que sea útil vale venga hasta dentro un saludo a todos un saludo gracias hasta luego gracias 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 Gracias.